La noche es nuestra Bueno pues volvemos de la publicidad de esta noche es nuestra de Canal Sierra de Cádiz y esta vez como estáis viendo de fondo pues estamos en la plaza del Cabildo de Arcos de la Frontera y bueno y tengo pues otro protagonista de los grandes y esta vez es Antonio Lizana que nos vea este Arco Fusión que nos habéis traído este año a Arcos Antonio muy buena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bueno yo estoy muy bien, encantado de estar aquí de nuevo en la segunda edición de Arco Fusión Efectivamente, bueno y él sí sabe porque es verdad que es la segunda y él ha venido bien con su abriguito y nosotros estamos pasando aquí un frío hoy además mi compañera no la estáis viendo pero mi compañera viene en short en pantalones cortos y en blusa así que va a pasar frío ella Antonio cuéntame un poquito porque aquí donde lo veis tan joven director artístico de Arco Fusión, ¿cómo es eso? Antonio cuéntame un poco como como toda esta nube en la que estás ahora Pues bueno, aquí me tienen de maestro de ceremonia y es que el concepto del festival y el que quería proponer director del festival que es Tony Pino, él quería, claro nosotros trabajamos juntos y trabajamos muchos festivales por todas las partes del mundo y será siempre algo que es que, claro, nunca coincides con otros artistas siempre uno toca un día, el día siguiente toca otro o si se coincide en un día, uno llega y el otro se va siempre son encuentros muy leves y claro, siempre uno piensa en qué se crearía si esos artistas se unieran entonces es donde entro en juego yo que ayudo en la selección de los artistas que van a participar en cada edición y también trato de mirar a ver qué tienen en común los artistas de cada noche para elegir un repertorio donde todos ellos se sientan a gusto y cantar unas canciones juntos al final de la noche entonces se crean momentos únicos y no es un tópico es la realidad porque que se vuelva a dar una constelación así de que estos artistas estén disponibles para estar toda una noche en un sitio es muy complicado y que estén cantando todos juntos encima de un escenario más complicado todavía y encima si es en Arco de la Frontera, en esta Plaza del Cabildo que es maravillosa nos ha, cuéntame un poquito también el cartel porque el cartel es de categoría ya también el presentador que también nos hemos enterado que viene también de San Fernando, de esa tierra que arte tiene desde el que ya no está, como ese camarón así que cuéntame ese pedazo de cartel que es de categoría pues mira, ha estado Alejandro Gerti que es el otro isleño del que tú me estás hablando ha estado mi querido David Palomar de Cádiz, cantado flamenco como la copa de un pino y Amparo Sánchez que mucha gente la conoce porque es la líder de Amparanoia y hoy estoy yo con mi banda, tocando también también va a estar Muerto con su grupo y Sheila Blanco, una cantante maravillosa es la que va a dar esta voz de apertura de hoy, ¿no? exactamente, ella va a iniciar la vela va bueno, tengo que decir que mi compañera no la veis Anavi está detrás de cámara, me ha estado contando a mí me encanta Muerto, oye, pues mira le a Muerto que tiene aquí su fan número uno detrás de cámara, así que le vamos a pedir un saludo yo creo que si lo vemos por aquí vamos a pedir un saludo para nuestra compañera Navi porque ya ella lo ha visto en Sevilla puede ser, Anavi dice que sí detrás de cámara así le ha encantado y ella pues viene hoy pues alucinando, dice yo estoy hoy entre que vamos a ver a Antonio vamos a ver Ale, vamos a ver a Sheila y todo pues fantástico pues muchísimas gracias Antonio que disfrutes, que disfrutes de hoy también de este Arco Fusión que gracias por lo que haces por la música que haces y por ser tan, tan maravilloso y por aceptar y por aceptar pues esta entrevista de esta, de esta tu casa para lo que necesites así que nos vamos a quedar aquí porque vamos a ver todas estas actuaciones vamos a dar una pincelada porque no se puede hacer spoiler una pinceladita para el que no haya venido este año venga el año que viene le vamos a dejar con los mieles los labios que lo quiero que sí, mira mira cómo fue eso ya por ahí esto ya va a arrancar esto va a arrancar va a arrancar ya que ya deberíamos de estar todos aquí pero bueno lo importante es llegar yo creo que lo importante es que vengan y que disfruten exactamente no os podéis perder cuando sucedan ocasiones como esta tenéis que acudir todos porque lo que pasa aquí es maravilloso además de verdad muchísimas gracias y nada seguimos seguimos aquí en esta plaza del Cabildo en Arcos de la Frontera en Arcos Fusión es su segunda edición y nada que espero que disfrutéis igual como lo vamos a hacer nuestra compañera Navi y yo segurísimo Antonio gracias os dejamos con esta esta música de fondo maravillosa que tengo que decir que es Alex Alex Odogerti está llamando está llamando para que todas estas personas que vengan hoy que tengan sus entradas que vengan que vamos a arrancar que esto empieza esto empieza ya yo me voy para allá dejamos gracias gracias ¡Gracias! 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 Me cambiaron los tiempos Me he cambiado Me cambiaron, me cambiaron los tiempos Me cambiaron, me cambiaron Que ya no soy Que ya no soy Que ya no me lloré Y eso se acabó Me he cambiado, me he cambiado, me he cambiado Oh, los tiempos me han cambiado a Dios Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Quiero Gracias por ver... La noche